¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Pues aquí una semanita más desde el templo, ¿vale? Os voy a dar un poquito la caca por YouTube de algo más o menos práctico que espero que os ayude mucho Primero de todo, recordad que ya tenéis el Donuts Pump disponible en la web de Rise and Shine, ¿vale? Me acaban de llegar las camisetas, son la bomba, han molado un montón, la habéis comprado un montón La verdad que la comprasteis en preventa y ya se os han enviado unos cuantos chicos Ya me habéis enviado las fotos con ellas y está muy guapa, entonces todos los que queráis, ¿vale? El buen Donuts Pump, la camiseta, os animo a comprarla en la web de Rise and Shine, como os he dicho Con el código DEANGELO, ¿vale? Como suena, lo tenéis aquí, ¿vale? Tenéis un 10% de descuento Y vale 19 euros la camiseta, se quedará sobre los 17, así que está tirada, tío Está tirada Está tirada, chicos, ¿vale? Así que lo que la pilléis, os echáis una foto y me etiquetáis en ella por Instagram Porque soy un parto Y es que la verdad que mola un huevo, tío, mola un huevo, tío Yo me cojo la XL para 1,72, 95 kilos La XL, una XL que es la tía más grande, es grandota, la verdad Pero queda de puta madre, tío, ¿vale? Roy Sport, incluso para vestir, os sé que la queréis para ir a cenar con la chica nueva con la que vais a quedar Va a flipar, ¿vale? Así que darle calor Explota la silla ¿Y hoy qué vamos a hacer, chicos? Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hacer una explicación, ¿vale? Una interpretación de unas analíticas, cómo podemos interpretar las analíticas En el caso de un deportista, creo que es un tema de interés Me lo habéis pedido bastantes, que haga un vídeo hablando de esto Y bueno, sin demorarlo mucho más, vamos a ello También recordaros que a cualquier deportista, a cualquier persona a pie, aunque no hagas deporte Si has llegado a este canal por casualidad, suscríbete Y aparte de eso, os recomiendo que os echéis un ojito a la salud, ¿vale? Hagas deporte, no hagas deporte La salud siempre tiene que ser lo primero, ¿vale? Es lo que quiero transmitiros, tenéis que mirarla muy de cerca Sin salud no tenéis nada, podéis tener un montón de billetes para moriros con ellos Podéis tener un montón de propiedades, lo que os dé la gana Pero si no tenéis salud no tenéis nada, ¿vale? Entonces, controlarlos Conozco mucha gente, o conocí mucha gente que lleva ciencias analíticas O cualquier tipo de chequeo, años, ¿vale? ¿Por qué? Por el miedo a saber Y si tengo, y si tienes, lo mejor es que lo sepas lo antes posible Para poner solución Entonces, seas deportista, no seas deportista, ¿vale? Hagas lo que hagas con tu vida Contrólate, ¿vale? Contrólate de vez en cuando, chequeos rutinarios Vais al médico de cabecera y os hacéis cualquier tipo de analítica Prueba lo que sea necesario, ¿vale? Pero os miréis, ¿vale? Los deportistas, por supuesto, cuando el cuerpo está sometido a ese estrés Es más importante, así que le dais un poquito más de prioridad O regularidad a los controles médicos Así que, chicos, vamos a ver lo que vemos Vale, chicos, pues vamos a empezar con esto Lo primero que os voy a poner es un pantallazo de mis analíticas Que me hice la semana pasada para que las podáis ver, ¿vale? Así que vamos, paz, lo tenéis Entonces, vamos a interpretar a todos Las tengo en el móvil, ¿vale? Entonces voy echando un ojo a los valores Cosas que nos tenemos que prestar especial atención Y vamos a ir desglosando un poquito todo, ¿vale? Entonces, la bioquímica general, la parte más básica, ¿vale? Lo que prácticamente cualquier analítica te van a sacar, ¿vale? Que realmente, bueno, esto es importante Pero bueno, no más básico, por así decirlo, ¿vale? Lo primero que tenemos es la glucosa, ¿vale? Glucosa Valor, en mi caso particular, 103, ¿vale? En eco la tienes alta Síntoma de prediabetes Sí, patatín, patatá Bueno, prediabetes, aparte de los 110 está considerado Síntoma de prediabetes Pero hay muchos factores que influyen ahí, ¿vale? Como cierta dependencia, entre comillas, a fármacos Como puede ser la metformina Gente que la haya utilizado Se puede ver en un periodo de un mes, dos meses, incluso elevado, ¿vale? ¿Por qué está mi glucosa elevada en 103? En 103 Porque no soy gilipollas y voy desayunado, ¿vale? Hacer unas analíticas Porque no quiero esperar hasta las 10, 11 de la mañana para desayunar Y desayuno antes de ir, ¿vale? Este día había desayunado más o menos unos 45 minutos antes Y mi glucosa está en 103 puntos, ¿vale? Con lo cual incluso está en rangos Para una persona que vaya en ayunas Ya un poquito más adulta O con una glucosa o una sensibilización insulínica Un poquito más deteriorada, ¿vale? Porque mi glucosa en ayunas está rondando los 70 La he visto en 68, la he visto en 72 Lo que representa una sensibilización insulínica muy elevada Incluso después de una fase de crecimiento, ¿vale? Una fase en la cual has estado machacando al cuerpo Con una cantidad indecente de carbohidratos 600, 700, 800 gramos diarios, ¿vale? Lo cual es mucho, ¿vale? Entonces una glucosa que escupa 103 puntos 40 minutos, 45 minutos Después de desayunar 3 huevos enteros 100 gramos En crema de arroz 120 gramos En frutos rojos, ¿vale? Y algo en nueces Está muy, muy, muy bien Es una glucosa baja, ¿vale? Lo que te digo, en ayunas estaréis copiando valores sobre los 70 puntos, ¿vale? Con lo cual es una sensibilización insulínica buena, elevada, ¿vale? Después de comer podéis tener una glucosa en ciento y pico Y lo normal es que en dos horas Dos horas y media Ya la deberíais de tener sobre unos valores basales Dos horas y media Tres ya tendríais que tener pues 75 o así Si presentáis una sensibilización insulínica Como os digo, más o menos correcta, ¿vale? Buena Más cositas La urea ¿Qué es la urea? La urea la tengo en 57 De 10 a 50, ¿vale? Realmente está algo elevada Así, tenemos que ser conscientes Seguimos una dieta hiperproteica Que muestra la urea Desecho proteico Simplemente hay un pequeño exceso de proteína Que lo podemos paliar O bajando la proteína Hidratándonos más y bebiendo más agua También lo estaríamos mejorando, ¿vale? Pero bueno, la solución con este valor realmente es Moderar un poquito la proteína Daros cuenta que un físico así no se mantiene Con dos gramos de proteína por kilo Con uno con ocho Con dos con cinco Estamos hablando de cuatro, cuatro y pico gramos de proteína por kilo Lo tengo calculado Es con aminoácidos, con proteínas Son valores muy elevados Entonces, como os digo Un valor de 57 realmente está bien Simplemente lo que hacemos es moderar un poquito la proteína Bajar los gramos por kilo que tomamos Pues algo más realista Durante un tiempo que sea para bajar ese valor Y ya está No es nada preocupante Ni muchísimo menos, ¿vale? Es más o menos normal Con dietas hiperproteicas Pero un poquito elevada la urea Más cositas La creatinina La creatinina realmente lo que muestra es un estado general Por así decirlo Global de salud del riñón ¿Vale? No es nada descabellado Ni muchísimo menos Es también cierto que con dietas hiperproteicas Gente que tiene actividad física Rotoromifibrilar ¿Vale? Al final este parámetro tiende a subirse ligeramente ¿Vale? Uno con 24 Más de lo mismo Con una persona de mis características Pues bueno, más o menos normal Es cierto que está un poquito sobre el límite superior Se podría bajar moderando la dieta Moderando la intensidad Pero claro, yo he entrenado los días previos a la analítica Soy consciente de ello Yo siempre recomiendo descansar por lo menos 48 horas previas Una analítica siempre digo lo mismo No hay que tocar una pesa Mínimo Y si quieres ver unas analíticas perfectas Una semana sin tocar una pesa Sería lo que te estaré recomendando ¿Vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces El atleta no se puede permitir Parar de entrenar una semana completa Para hacer una analítica A ver un valor que está bien Y cuando vuelvan a entrenar Se va a trastocar ligeramente Entonces podemos interpretarlas Teniendo en cuenta eso ¿Vale? Que el atleta pues Ha producido una ruptura de fibra En los días previos Y demás 48 horas antes Si que os recomiendo No entrenar ¿Vale? Pero yo en mi caso Que me conozco bastante Entreno ¿Vale? Bajo la intensidad Bajo mucho la intensidad Pero entreno ¿Vale? Entonces bueno Valores normales El filtrado ¿Vale? Y aquí sí es cierto Que me comí un poquito la cabeza Hasta que Tengo varios amigos médicos Estuve hablando con ellos El filtrado La tasa de filtrado Que lo voy a durar Ojito CKD EPI ¿Vale? Método de estimación No método de cálculo ¿Vale? ¿Qué quiero decir? 78 El filtrado Lo que muestra al final Es como funciona el riñón ¿Vale? 78 Y estiman entre 80 y 120 ¿Vale? O sea Con lo cual estaría abajo Estaría funcionando menos Pero Mucho ojo ¿Vale? El filtrado normalmente Tiene que estar por encima de 90 Es la medida habitual Que solemos ver ¿Qué pasa? El filtrado Glomerular ¿Vale? Calculado Por la fórmula CKD EPI ¿Vale? No calculado Estimado Un método de estimación Es un método en el cual Estiman un valor Dependiendo ciertas variables ¿Vale? ¿Qué variables tiene en cuenta Este método de estimación? Edad Y creatinina Punto ¿Vale? Absolutamente nada más Con lo cual No tienen en cuenta Absolutamente nada más De la persona que tienen delante ¿Vale? Este método de estimación Dice Creatinina 1,24 Entre edad 28 ¿Vale? Creo que es el cálculo No lo sé Tiene una calculadora No sé No sé si no entre Pero podéis googlear Calculadora filtrado Glomerular Tenéis un montón de De maneras de estimación Por así decirlo ¿Vale? Y si calculáis en esta Por esta en concreto Lo único que tienen en cuenta Es edad Y creatinina ¿Vale? Entonces una persona Que haga de re-reporte Que rompa fibras Que tenga Una dieta hiperproteica Que tenga una creatinina Un poquito Rondando el límite superior Con una edad Pues lo que te digo Con 28 años Me escupe 78 He probado valores He puesto por ejemplo Os voy a dejar también el pantallazo Mirad Aquí lo tenéis Calculadora ¿Vale? Edad Y creatinina He probado poner Una persona De las mismas características Imaginaos una persona Que haga pesas Que entrene fuerte Que haga una dieta hiperproteica Con 50 años Y tenga una creatinina De 1,24 Le da que tiene el riñón Reventado Le escupe 50 50 y pico Creo O algo así Escupía Podéis calcularlo Entonces No es relevante Es un método de estimación Los métodos de estimación Al final son métodos Estimación Es lo que dice la palabra Por ejemplo Los métodos que utilizan De estimación de proteína Un porrón de marcas de proteína Para poneros Que valor de proteína Tiene la proteína Que tanto por ciento de proteína tiene Y pegaros el palo Con una proteína 80% Y en verdad tiene un 60% Porque es una estimación A base de nitrógeno ¿Vale? Es otro método de estimación No es una medida exacta Ni mucho menos ¿Vale? Entonces también tenéis que tenerlo en cuenta Yo el filtrado Siempre he tenido por encima 90% Absolutamente siempre Salvo cuando lo he visto Por este método ¿Vale? Entonces bueno Normal Vale Más cositas chicos Eurato Voy a hablar de esto 5 puntos Estamos bien Colesterol ¿Vale? Muy importante El colesterol Tenemos que tener muy en cuenta Cualquier persona Deportista O no deportista ¿Vale? El colesterol al final Tenemos que cuidarlo mucho ¿Vale? Tenemos que cuidar Tenemos que tener cuidado con ello Es cierto Tiene un carácter genético El perfil lipídico Tiene un carácter genético Pero un carácter genético Con buena alimentación Es más o menos Controlable ¿Vale? El colesterol es raro Que ya recurriera a los fármacos Sí que es cierto Que se ve muchas veces A los médicos Una persona que va con el colesterol Ciertamente toca Mandarle 1, 2, 3 fármacos Cuando con muchas cosas naturales Suplementos Mismamente los podemos corregir ¿Vale? Con una buena alimentación Colesterol 183 ¿Vale? ¿Qué pasa? Este colesterol Fue fallo mío Porque no pedí desglosarlo ¿Vale? No sé por qué Pensaba que lo había pedido Simplemente se me fue la olla Siempre he pedido desglosarlo Porque 183 de colesterol total No muestra nada No muestra nada Puedes estar como el culo Por así decirlo Es cierto ¿Vale? Puedes tener un LDL de 170 Y un HDL de 10 Con lo cual El índice aterogénico Se dispara Esta es fatal ¿Vale? Puedes tener un colesterol bueno en 60 Y un colesterol malo En la diferencia Pues lo que sean 120 O los que sean No sé cuándo 120 ¿Vale? Entonces el colesterol Siempre tenéis que pedir Que lo desglosen mal En HDL Colesterol bueno Y LDL Colesterol malo ¿Vale? Sí que es cierto Que yo el HDL Suelo tenerlo en 40 Siempre lo suelo ver por ahí Y LDL En la diferencia 140 Incluso más bajo Muchas veces Con lo cual Lo que os digo Yo habitualmente El colesterol Siempre el bueno Lo veo en 40 30 y largo Siempre habitualmente Lo veo por ahí Y el malo Pues en la diferencia El LDL Puede estar desde 140 Hasta puede estar hasta 90 Por ahí suelo verlo Entonces no me preocupa Absolutamente nada Absolutamente nada ¿Vale? Porque lo estupulo por ahí Porque me hago muchas analíticas Me hago por lo menos 2, 3 al año Y siempre lo veo De la misma manera Entonces Bueno, no me hace falta Pero lo digo Es un error Siempre tenemos que pedir Que nos separen el HDL Y el LDL Para ver perfectamente Cómo estamos Cómo está en el índice aterogénico Y es tres conclusiones Buenas ¿Vale? Para el colesterol Tenemos infinidad de protocolos Para mejorar el perfil lipídico ¿Vale? Suplementos naturales Como que pueden afectar El colesterol Por ejemplo El policosanol ¿Vale? Caña ¿Vale? Podemos utilizar Q10 Si utilizamos Q10 Ubiquinol Muchísimo mejor ¿Vale? Green Tea Extract ¿Vale? Tenemos infinidad de suplementos ¿Vale? Incluso fármacos Que se utilizan Para unas cosas Como puede ser la metformina Que es muy útil ¿Vale? Y ayuda muchísimo A corregir el perfil lipídico ¿Vale? La metformina Con problemas de perfil lipídico Ayuda mucho a corregirlo Tanto el colesterol bueno Como el colesterol malo Ni hablar de ácidos grasos esenciales Como omega 3 Largo etc ¿Vale? Tenemos infinidad de herramientas Para mejorarlo Que debemos utilizar No obstante Tenemos también los triglicéridos Que están relativamente Bajos ¿Vale? Bueno, bajos bien 79 Menos de 150 Está perfecto Este triglicéridos en 300 De todo ¿Vale? Está genial Un valor también A controlar de manera paralela Con vuestro colesterol ¿Vale? Así que Darlo muy en cuenta ¿Vale? La parte del perfil lipídico Lo que más os gusta El perfil lipídico Que se os revienta el hígado Que no sé qué Que no sé cuándo ¿Vale? Que os explota el hígado Si tomáis un vatío de proteínas Que os dice el médico Y todas esas cosas Que son una Pamba de gilipolleces ¿Vale? Entonces Vamos a atender al perfil lipídico ¿Vale? Lo que podéis ver La GOT y la GGT ¿Vale? Son las que tenemos sacadas En cuanto a las enzimas hepáticas ¿Vale? Falta la La GPT ¿Vale? No la han sacado No sé por qué No la han querido Pero bueno Tampoco me importa mucho Viendo este perfil hepático La verdad GOT en 47 Perdón No, GOT en máximo 47 GOT en 40 ¿Vale? La GPT No la tenemos Pero seguramente Estuviera un poquito más elevada Es algo muy normal Ver en deportistas Deportistas O atletas Que entrenan Que provocan una rotura de fibras Y esas enzimas hepáticas Se liberan ¿Vale? Es totalmente normal ¿Vale? Ver valores del 200 250% Es totalmente normal Ojo Paréntesis Siempre y cuando La gama GT La GGT Estén valores ¿Vale? Si tienes Tus tres enzimas hepáticas Elevadas ¿Vale? GPT GOT Y gama GT O GGT ¿Vale? Tenemos que hacer una ecografía hepática A ver cómo está todo ¿Vale? Aunque las tengas en un 120 130 150% cada una ¿Vale? Tenemos que hacerlas Ojo Si tienes un 250% De la GPT Un 200 O 150% De la GOT Y la gama GT La tienes en 20 25 En 30 Dentro de valores Realmente Me inclino en un 95% De posibilidades A que simplemente Sea Estrés Provocado el entrenamiento ¿Vale? Absolutamente nada más Entonces Muy importante la relación La relación es algo muy estándar En la gente Sobre todo de atletas Como nosotros De rotura de fibras ¿Vale? De ver una GPT Más o menos elevada Como os digo Pues en mi caso particular Si la GOT la tengo en 40 Y la gama GT La tengo en Hola 21 ¿Vale? Verla en 60 65 Sería absolutamente normal Estaría fuera de rango Y sería más que normal Simplemente Indica Pues un estrés del entrenamiento Como os estoy indicando ¿Vale? Las he tenido más altas Las he tenido más bajas ¿Vale? Es totalmente normal Está bastante bien Por las tres de mis características De entrenar Como entreno De no haber descansado Los días previos Porque el día previo Entrené Y el anterior Entrené Más flojo Pero he entrenado ¿Vale? Y tener este perfil hepático Está francamente bien La verdad ¿Vale? Entonces bueno Ojito con las transaminasas Porque veis Con una GPT En 60 Con una GOT En 50 Y con una gama GT En 10 Y tenéis al médico Haciendo A ver Depende de que médico Pille ese grito De todo Hay médicos Que saben Saben interpretar al atleta O sea Tiene un atleta De 100 kilos delante Tiene 25 años Se entrena con pesas Coño Esto puede ser normal Y tienes el tío Que te dice Te estás tomando un vatio de proteínas Al día Te va a explotar el hígado Por eso ¿Vale? Entonces ser un poquito conscientes Y bueno Lo primero Darle todas las herramientas Al médico Que requiere Para interpretar esa analítica Vuestras características personales ¿Vale? Y por supuesto Tener una persona Y si no lo tenéis Y si es médico Es típico cazorro Que los hay Como en todos los sectores No solo los médicos Que los médicos son maravillosos Yo me llevo muy bien con muchos ¿Vale? Pero hay cazorro en todos los sectores Y si pilláis con uno que no Pues tratar la analítica Con una persona Que sepa interpretarla correctamente Con un atleta Vuestras características No es lo mismo Un chaval de 18 años Que entrena Hace 7 cardios a la semana Que hace 6 ejercicios de peso a la semana Que se revienta Una dieta hiperproteica Con una señora Que tiene 75 años Que se pasa el día Viendo pasión de gavilanes Y tiene un poco de Parkinson Yo que sé No es lo mismo ¿Vale? Es sencillo Entonces tenemos que Interpretar las analíticas Más cosa Es Bueno La importancia Sobre todo La gama GT ¿Vale? La gama GT Muestra daño hepático a corto plazo Es lo que realmente Tenéis que tener Más en cuenta Estas analíticas También Tenemos Otro parámetro A tener en cuenta La bilirrubina ¿Vale? Que no la tenemos Esta analítica No la han sacado Pero bueno La famosa ictericia Cuando la bilirrubina Se eleva Que muestra daño hepático Pues bueno Se son realmente Estran valores Viendo este perfil hepático No hay nada Por lo que preocuparse La verdad ¿Qué más cositas? Fulfatadas de alcalina 90 Perfecto Amilasa Más de lo mismo Procedida C reactiva BCR 0,70 Hasta 11 ¿Vale? Está francamente bien La proteína C reactiva Al final es una proteína Que se le ve en el hígado Cuando hay cualquier tipo De inflamación En el cuerpo humano Infección Similar ¿Vale? Simplemente muestra Que estás como un roble Y ya está ¿Vale? El metabolismo del hierro ¿Vale? Esto es algo Más o menos habitual Los deportistas Tipo nosotros ¿Vale? Ver un perfil Lo diría Un metabolismo del hierro Pues ligeramente Alterado ¿Vale? Ferritina Índice de saturación ¿Vale? Transferrina Hierro Bueno tampoco está Del todo mal Ni muchísimo menos Para nada El hierro lo veis Un poquito elevado En 192 ¿Vale? Y la índice de saturación Como es lógico Al tener un hierro elevado Y una ferritina Que más o menos está elevada ¿Vale? Perdón Una transferrina ¿Vale? Es más o menos lógico Verlo algo El inicio de saturación Un poquito elevado ¿Vale? Normal No digo que sea bueno Normal y comprensible ¿Vale? Entonces bueno El hierro elevado Sí que es cierto En nuestras dietas Al final O lo que vengo siguiendo yo Ahora Actualmente ¿Vale? Son dietas Ricas Entre comillas En hierro Cosa que más o menos mejor No olvidemos que es un metal ¿Vale? Un mineral Entonces al final Dietas por ejemplo Ricas en ternera Que tenemos unos 4 miligramos Por hierro Por cada 100 gramos En ternera ¿Vale? Si estás comiendo medio kilo En ternera al día Prácticamente tienes El 100% de la cantidad Diaria recomendada de hierro Si aparte te bebes cafés Productos negros ¿Vale? Salmón Que también tiene unos 2 miligramos Por cada 100 gramos En hierro ¿Vale? Similares Pues al final Tenemos un superávit de hierro ¿Vale? Lógico Obvio Productos Productos multivitamínicos Que es muy habitual Usar y abusar Entre comillas de ellos Más o menos mejor ¿Vale? Tenemos vitaminas Por ejemplo Hidrosolubles ¿Vale? Lo cual no hay ningún problema Abusar de ellas Que las excretamos Y ya está B, C Similares En protocolos de diuresis natural O demás Podemos utilizarlas Y tenemos vitaminas hidrofóbicas ¿Vale? Que sí pueden tener problemas Y minerales Por supuesto se acumulan En órganos como el hígado Por ejemplo Y puede dar problemas Alteraciones hepáticas Etcétera 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 Un exceso de hierro De hecho hay enfermedades crónicas ¿Vale? Genéticas Por ejemplo La hemacromatosis ¿Vale? Que son enfermedades en las cuales Tu cuerpo acumula hierro Y no es capaz de quelarlo por sí mismo ¿Vale? Le cuesta muchísimo ¿Vale? Entonces acumula hierro Acumula hierro Aumenta los depósitos de hierro Salta los valores Inicia saturación Hierro ¿Vale? Y al final Te intoxicas por dentro ¿Vale? Se acumulan los órganos Como te digo Al final te acaba matando La macromatosis Dependen de sangrías Continuamente y demás Obviamente no es el caso Me he hecho Realmente yo Particularmente me he hecho Pruebas genéticas De macromatosis No la tengo ¿Vale? Gracias a Dios Por supuesto ¿Vale? Pero como os digo Son valores que más de menos No tenemos que echar un ojito ¿Vale? Aquí tenemos que prestar Por ejemplo En mi caso particular Especial atención A los quelantes O queladores de hierro ¿Vale? Por ejemplo ¿Cómo es la mejor manera De quelar hierro? Sangrando ¿Vale? Primero Mujeres con la regla Sangrando ¿Vale? Cosa que es un poquito Descartable Porque me entendáis ¿Vale? Porque las mujeres Tienen problemas de anemia Generalmente por la regla Así es sencillo Y la segunda actividad Que más nos va a ayudar A quelar hierro Deporte de resistencia ¿Vale? Correr Correr Una hora ¿Vale? Eso es lo que más hierro Puede quelar ¿Vale? Que es lo que ayuda Mujeres Fitness Que tiene la regla Porque son jóvenes ¿Vale? Jóvenes Bueno, hasta los 40 Y pico tendremos la regla ¿Vale? Y hacen bastante cardio Por ejemplo Son perfectas candidatas Para tener una anemia ¿Vale? ¿Por qué? Porque sangran Todos los meses ¿Vale? Depende de cuánto sangre Por supuesto Y porque hacen bastante ejercicio Cardiovascular Con lo cual están quelando más hierro ¿Vale? Ellas sí que tienen que suplementarse Con hierro Con multivitamínicos ¿Vale? Incluso hierro aparte Si fuera necesario Y ojito Para maximizar la absorción del hierro Vitamina C ¿Vale? Muy importante ¿Vale? Siempre No, el médico me dice Que me tome el hierro Con un zumito de naranja Así, 200 mililitros de zumo 25 gramos de fructosa Para asimilar 15 miligramos de hierro Coño, tómate 500 miligramos de vitamina C Te quitas 25 gramos de fructosa 100 calorías Y es más efectivo ¿Vale? Más de lo mismo Obvio ¿Vale? Vale, que más de gracia de otras cosas No es nada más Entonces, bueno El tema de hierro Tenemos que tener cuidado ¿Vale? También es cierto Que hay vías de actuación Como ciertos productos Testosterona exógena Etcétera Que pueden actuar Bajarla Aumentar la absorción del hierro Que la psilina Al final es Es la proteína Responsable de la absorción del hierro ¿Vale? Entonces, la baja Y si baja Aumenta la absorción del hierro Y si aumenta la absorción del hierro Niveles de hierro Aumenta Que es el principal combustible Aparte del EPO ¿Vale? Lo que no toman los ciclistas ¿Vale? Que es el principal combustible Para aumentar La parte de la serie roja Hemoglobina Hematocrito Y demás ¿Vale? Entonces, está todo relacionado ¿Vale? Ese tipo de productos Baja la psilina Baja la psilina Sube el hierro Sube la producción Hematocrito Glóbulos rojos Recuento glóbulos rojos Entonces, son parámetros Que en los deportivos Así que es cierto Tenemos que tener cuidado ¿Vale? Las principales vías de actuación Contra niveles de hierro Elevados En el caso de los hombres Bajos En el caso de las mujeres Porque los hombres Generalmente es verlos elevados Y los hombres Perdón Y las mujeres Generalmente lo habitual Es verlos bajos ¿Vale? En el caso de las mujeres Si fuera necesario Por analíticas Hierro Un aporte de hierro En un suplemento Con vitamina C Para maximizar la absorción En ayunas Por ejemplo Sería lo ideal En el caso de las mujeres Si tienen el hierro elevado ¿Vale? Kelar hierro Kelar hierro Con más cardio ¿Vale? Kelar hierro Con productos Kelantes del hierro Como puede ser Por ejemplo La manzanilla ¿Vale? El té verde ¿Vale? Eliminar fuentes de hierro En la dieta Eliminar ternera Eliminar salmón Eliminar cafés ¿Vale? Eliminar ese tipo de cosas Y optar por fuentes Por ejemplo Proteínas más blancas ¿Vale? Eliminar los alimentos negros Pero lentejas Y eso no solemos comer ¿Vale? Son buenas Pero no solemos comerlas Pero por ejemplo Alimentos negros Pues lentejas Ese tipo de cosas También más de lo mismo Evitarlas en la dieta Si tienes una analítica Delante Y ves que el hierro Está algo elevado Por ejemplo En mi caso particular Yo lo voy a decir Reducir la cantidad De ternera que tomo Reducir los cafés Añadir dos té verdes De dos bolsitas O extracto de té verde En pastillas Diariamente ¿Vale? Y ver lógicamente Y el multivitamínico Está claro Realmente Date cuenta Imagínate Ternera 4 miligramos por 100 De hierro Para llegar a 30 miligramos Que es lo que te puede llevar Un multivitamínico Pues al final Necesitas casi 800 gramos De ternera diarios Que no lo comes Yo me como medio kilo Actualmente Estaba comiendo ¿Vale? Entonces Un multivitamínico También de 30 miligramos O sea el equivalente Casi un kilo de ternera ¿Vale? En un kilo serían 40 800 gramos de ternera Perdón como he dicho antes ¿Vale? En hierro ¿Vale? Ese multivitamínico A mí me está haciendo más mal que bien ¿Vale? Obviamente Ese metal pesado Ese hierro Se acumula ¿Vale? El multivitamínico A tomar por culo Así sencillo ¿Vale? Más no es mejor ¿Vale? Más de lo mismo De manera paralela En los complejos B Por ejemplo Ojito B12 Este tipo de complejos ¿Vale? Más de lo mismo Con problemas de hierro O hierro elevado ¿Vale? Hay que moderar O incluso eliminar El consumo de vitamina B Yo ahora mismo tomo únicamente Vitamina D Perdón De vitamina C Aparte La vitamina D Debemos de mantenerla También al margen De 3 ¿Por qué? Por lo mismo que os comento La acciina ¿Vale? Actúa sobre la acciina La baja Hierro sube Glóbulos rojos suben ¿Vale? Más de lo mismo No vamos a entrar Para este tema Este tema es terriblemente Extenso Y tampoco quiero que quede Un vídeo demasiado técnico Ni un vídeo demasiado metido Que no entendáis Una mierda ¿Vale? Entonces bueno En resumen de las cuentas Todo en rangos medios ¿Vale? Anemia Déficit de hierro Vitamina C con hierro Mujeres sobre todo Os va a ser muy útil Exceso Aquelar hierro Chicos Hacer más actividad aeróbica Controlar el hierro En la dieta ¿Vale? Eliminar multivitamínicos Vitamina B Complejos B ¿Vale? Y Quedantes del hierro ¿Vale? Extracto T verde Largo etc ¿Vale? Entonces Más cositas En la parte de las hormonas Lo que más os gusta ver Y os más llama la atención Y todo eso ¿Vale? Aquí vamos a tratar La tiroides Y la prolactina ¿Vale? Podríamos hablar de más hormonas Por supuesto que sí Pero no las tenemos En esta analítica ¿Vale? La tirotropina La TSH ¿Vale? Simplemente lo que nos muestra Un poquito es El metabolismo La producción endógena De T4 ¿Vale? En una relación inversa ¿Vale? A más baja la TSH Mayor metabolismo ¿Vale? Mayor producción de T4 Endógena ¿Vale? A más alta la TSH ¿Vale? Menor metabolismo A por T5 Estaríamos hablando De un hipotiroidismo subclínico A partir de 10-13 Hipotiroidismo en toda regla ¿Vale? Una TSH más baja Indica un metabolismo más alto Es más positivo Tirando hacia abajo O hacia el límite inferior Que alto ¿Vale? Yo la tengo en 1,77 Con un rango de 0,45 ¿Vale? Estupendo Estupendo y maravilloso ¿Vale? Lo cojonudo es que La T4 libre ¿Vale? La terosina libre Está en 2 Está incluso encima de rango Con lo cual A ver Podría haber una explicación lógica Si estuviéramos usando T3 T4 de manera exógena T4 de manera exógena Porque me da la T4 Hormona inactiva La T3 es la hormona activa Después de la conversión ¿Vale? T4 Hormona inactiva Que obviamente no me estoy suplementando Con T4 ¿Vale? Ahora mismo ni muchísimo menos ¿Vale? Está por encima de rangos ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esto? Una explicación al Donus Pump ¿Vale? ¿Por qué el Donus Pump No me pone gordo Y por qué me raja? Por esto ¿Vale? Así es sencillo No Es broma Tampoco Bueno, no es broma Tampoco hay que abusar de ello Pero sí que es cierto Como esto es un metabolismo bastante elevado Una TSH relativamente baja Y una T4 libre Por encima de rangos De una persona normal Sin ningún tipo de suplemento de T4 Ni tomando absolutamente nada Coño Es cojonudo ¿Vale? Es cojonudo También es más catabólico Pero bueno Sí que es cierto Aquí mucha gente Podríamos entrar hablando más En uso de por ejemplo De HGH Hormonas del crecimiento Que estas hormonas Lo que hacen es Aumentan la conversión De T4 en T3 ¿Vale? Entonces vamos a utilizar La lógica aplastante En ecos Que tú tomas T... Hormona Por eso te... Te puedes apretar comiendo donuts Lo que queráis Sí, lo que queráis Si tú metes GH Exógena Aumentas la conversión De T4 en T3 Hormona inactiva En hormona activa ¿Qué consigues? ¿Vale? Una mayor producción de T3 En torrente sanguíneo Que esto lo detecta el cuerpo Y la producción endógena de T4 Baje ¿Vale? No suba Baje ¿Vale? Con lo cual estás inhibiéndote ¿Vale? Por eso muchas veces Con uso de HGH Hay que utilizar una dosis baja De manera paralela de T4 ¿Vale? Para contrastar esta retoinhibición ¿Vale? Entonces bueno Simplemente es algo endógeno Es algo Es algo que mi cuerpo Es así Por así decirlo O en este momento es así Porque el metabolismo cambia mucho Yo mi TSH la tenía en 4 La he tenido en 5 Y ahora la tengo en 1,77 ¿Vale? La T4 siempre ha tenido en valores Y ahora escupo un valor Más alto Incluso de manera fisiológica Totalmente fisiológica Coño Para mí súper positivo La verdad ¿Vale? Más cosas que podíamos ver aquí En las hormonas Bueno la prolactina ¿Vale? Que así es que es una hormona femenina ¿Vale? En rango 16,6 ¿Vale? Esto pende maravilloso Incluso un poquito pegando Al límite superior Pero bueno Tampoco es nada lo que preocuparse Ni muchísimo menos ¿Vale? La prolactina depende De varias cosas ¿Vale? Incluso para bajarla Por ejemplo Como dato gracioso Cuando eyaculéis La prolactina Cae por los suelos Si quieres tenerla en valores Te puedes hacer Una buena gallolita Antes de las analíticas Y os va a caer por los suelos El programa cae durante un poquito de tiempo ¿Vale? Pero sí que es cierto Que cae por ejemplo Hasta que punto se puede controlar Por eso es la explicación De la bajada del hígado Del hígado Después de eyacular Para que os hagáis a la idea ¿Vale? Tema interesante Nos hemos ido por las ramas Con estas analíticas ¿Vale? Están siendo muy graciosas ¿Vale? Y bueno Están valores Y ya está ¿Vale? Aquí sí que es cierto Tenemos Es cierto Ciertos fármacos Como tipo NOR19 Tienden a subir La prolactina Que habría que vigilar De que al tener Molina este tipo de fármacos Elevan la prolactina De analíticas ¿Vale? Más hormonas Que podríamos interpretar Que no las tenemos Las más importantes Para mí son la LH Y la FSH ¿Vale? Sobre todo a nivel hormonal Lo que muestra la LH La utilizante Y la FSH La folículo estimulante ¿Vale? LH Producción endógena Testosterona Foliculo estimulante Producción endógena Despermatozoides Básicamente Y a grandes razones Generales Es eso ¿Vale? Generalmente Pues bueno Cuanto o cuanto No esté inhibido tu eje hormonal Es lo que podemos ver Con esas hormonas ¿Vale? Generalmente por encima De dos, tres Son valores Aceptables para hombres De nuestra edad ¿Vale? Por debajo de ahí El sistema hormonal Está un poquito deprimido Aburrido ¿Vale? Para que me entendáis Testosterona Podemos verlo Generalmente se mide Aquí no la tenemos Se suele medir Que son entre Dos y ocho nanogramos Por mililitro ¿Vale? Deberíamos estar ahí en medios Es lo habitual de ver ¿Vale? Por debajo Uy tenemos que mirar De donde viene ese problema Por la LH, FSH Y por donde ¿Vale? Y como podemos atacarlo Por supuesto Tenemos muchos productos Para subir Ese tipo de hormonas ¿Vale? Corobanatopelina corínica ¿Vale? Que es absolutamente Lo mismo todo HMG Tenemos infinito De cosas naturales ¿Vale? Que incluso Que funcionan muy bien Para favorecer un poquito El sistema hormonal ¿Vale? Y regulan un poquito Los niveles de testosterona ¿Vale? No olvidéis que la testosterona Libre Igual que la T4 libre Es más importante Que la total ¿Vale? Aquí no la tenemos Así que no podemos Hablar mucho más de ello Vale chicos Y después de las hormonas ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Importante Básico Terriblemente básico Siempre lo vais a tener Una analítica ¿Vale? La serie roja ¿Vale? La hematimetría Hematología Como queréis llamarlo ¿Vale? De la parte de la serie roja De la sangre Entonces bueno ¿Qué tenemos que tener especial? Atención ahí Hemoglobina ¿Vale? Hematocrito ¿Vale? Y hematíes ¿Vale? Es sobre todo la primera parte Lo que os muestran siempre arriba Que es lo más importante Es lo que más tenemos que tener en cuenta siempre ¿Vale? Entonces bueno En cuanto a estos valores ¿Vale? El principal El más importante El que más oís hablar Sobre todo es el hematocrito Es el que más oís hablar Sobre todo en temas del deporte ¿Vale? Famoso EPO ¿Vale? Es otro de los combustibles principales Para producción de glóbulos rojos ¿Vale? Hematocrito ¿Qué mide el hematocrito? ¿Qué es el hematocrito? ¿Vale? El hematocrito ¿Vale? No es más que la La El recuento De glóbulos rojos en sangre ¿Vale? Se expresa en un tanto por ciento ¿Vale? 50% 48% 52% Es la manera que se expresa Bueno ¿Vale? Y muestra la cantidad de glóbulos rojos en sangre Para que nos entendamos ¿Vale? También se puede ver relacionado O indirectamente Se puede sacar la conclusión De espesor de la sangre ¿Vale? Por eso es por una parte importante Pero hay que controlarlo ¿Vale? Como os he dicho Aquí la parte La hemoglobina Como os he dicho También es habitual verla elevada Yo la tengo en 17 18 El 18 es el límite superior La tengo elevada Pero mi hierro está elevado La hemoglobina es el hierro en la sangre ¿Vale? Entonces es normal verla elevada Es normal No digo que sea bueno Ojo La hemoglobina está dentro de valores Hasta 18 está en valores ¿Vale? Una persona con una dieta Rica en hierro Con un hierro elevado Va a tener la hemoglobina Pues relativamente alta A ver Realmente Prefiero tenerla relativamente alta Que relativamente baja Pero mientras esté dentro del rango Está bien Es totalmente permisible ¿Vale? El hematocrito También es cierto Que tendemos a verlo elevado En los atletas Tipo nosotros ¿Vale? El hematocrito Se puede ver elevado Entonces Siempre y cuando estén valores Que no sean descabellados Descabellados Por encima del 53 54 Son valores descabellados Y tenemos que tomar medidas Para regularlo ¿Vale? Pero es normal El hematocrito Se ven Aparte de lo que digo Los combustibles principales Para subir el hematocrito ¿Vale? Que el hematocrito El recuento de glúbulos rojos Suba Aparte del EPO ¿Vale? Es puro doping ¿Vale? Es el hierro ¿Vale? El metabolismo del hierro Con todo lo que implica Entonces hierro alto Va a implicar hematocrito alto ¿Vale? Yo suelo tenerlo 53 Por ahí Borden line ¿Vale? Es valor a controlar Valora mirar Pero bueno ¿Vale? Lo ideal es tenerlo 48 Por ahí Pero el límite superior ¿Qué nos marca? Los laboratorios son 53 55 Depende del laboratorio ¿Vale? Y tenemos que tener en cuenta Las condiciones del atleta ¿Vale? Un maratoniano Tiene un hematocrito Que ni te lo crees ¿Vale? Pero es simplemente Una adaptación ¿Vale? Una adaptación ¿Por qué? Porque esos tíos corren muchísimo Necesitan un torrente de oxígeno A las células Y a los músculos brutal ¿Vale? Entonces el cuerpo Como adaptación Produce más glóbulos rojos O le hacen producir Más glóbulos rojos Vete a saber Pero los maratonianos Igual toman cosas O igual no ¿Vale? No lo sabemos Tampoco nos lo van a contar Entonces bueno Como os digo Valores a controlar ¿Vale? Hematocrito Pues tenemos que tenerlo por debajo 53 Si intentas tenerlo 40-53 Sería lo ideal Por encima de ahí Y tenemos que controlarlo ¿Cómo podemos controlar El hematocrito? Algo muy importante Que es un problema Súper, súper, súper habitual Que lo veo todas las semanas En el mundillo del culturismo ¿Vale? El hematocrito La primera vía de actuación Contra él ¿Vale? Aparte de evitar el EPO Que no lo utilizamos El EPO Nadie que yo conozco Que utiliza EPO ¿Vale? Son gente de resistencias La gente que utiliza Este tipo de sustancias ¿Vale? Nosotros no Nos olvidamos de ello Y sobre todo El primer combustible Será el hierro ¿Vale? Y todo lo implicado El metabolismo del hierro Como os he indicado Mi hierro está elevado Y hay dietas ricas en hierro Obviamente Si controlamos el hierro Controlamos el hematocrito ¿Vale? Dos vías de actuación Expedicina Y hierro ¿Cómo os digo? Quelantes del hierro La primera vía de actuación Meter quelantes del hierro Meter tre verde Quelar hierro Hacer deporte Un sal Quelar hierro Cardio Este tipo de actividades ¿Vale? Pues en definitiva Quelar hierro ¿Vale? Moverse ¿Vale? Moverse Hacer deporte ¿Vale? Deporte de resistencia Por así decirlo Y meter esos quelantes del hierro Pues té verde En manzanilla Regular el hierro En la dieta Controlar multivitaminicos Controlar complejos ¿Vale? Todo esto nos va a hacer Disminuir el hierro Y de manera paralela El hematocrito Va a bajar ¿Vale? También es cierto Como os he contado Que como método de adaptación El cuerpo A un incremento de peso Donde hay que oxigenar Más masa muscular El hematocrito Se puede ver elevado Ojo ¿Vale? Una persona de 100 kilos ¿Vale? Con mi estatura Seguramente tiende a tener El hematocrito más elevado Que una persona de 60 kilos Con mi estatura Método 72 ¿Vale? Totalmente normal Es una adaptación del cuerpo Igual mismo De manera paralela ¿Vale? Una persona que tenga Una patología respiratoria Por lo que sea Tenga menor capacidad pulmonar Que otra persona Seguramente tenga El hematocrito más alto Que la primera ¿Por qué? Adaptación ¿Por qué? Porque con menos volumen pulmonar Imagínate esos pulmones Cogen un litro Litro y medio De aire por así decirlo ¿Vale? No cuatro o cinco No sé cuál es la media Algo así andará ¿Vale? Coge menos volumen Y tiene que regar Imagínate un cuerpo De 80 kilos Obviamente el cuerpo Como método de adaptación Va a producir más hematocrito ¿Vale? Entonces las famosas Cámaras hiperbáricas Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Entonces Es una Simplemente es una adaptación Del cuerpo muchas veces Pero claro Estamos agravando El que tenga hematocrito alto Agravando un problema ¿Vale? Que también hay que controlarlo Es cierto Es más funcional tenerlo 50 51 Porque aumenta la resistencia Aumenta la fuerza Todo esto Rindes mejor Pero como un límite ¿Por cuál es el problema? Si el hematocrito está muy alto La sangre está más espesa ¿Vale? Ni hablemos ya por encima Valores de 60 Son valores de riesgo Por supuesto ¿Vale? No los he visto Pero no verlos Ni mucho menos ¿Vale? Pero son valores de riesgo ¿Vale? Riesgos de qué Trombo Ictus ¿Vale? Riesgos en los cuales Por una sangre demasiado espesa Lo he dicho Hay que controlar Por supuesto Las cosas en justa medida Como absolutamente todo ¿Vale? Ante estas medidas Una persona que tendría Tener el hematocrito Un poquito alto Lo primero que podría tomar Es algo tipo Adiro Aspirina ¿Vale? Eso es cojonudo Porque en una farmacia Le pedís Adiro Y no te lo van a vender Porque requiere de la cita médica Ni adiro 100 Ni adiro 200 Pero adiro es ácido acetil salicínico Es aspirina Pero le pides una aspirina De 600 miligramos Y te la va a ganar Con una sonrisa en la cara Pero le pides un adiro Que es una pastilla De 100 miligramos Aspirina De 100 miligramos En vez de 600 La aspirina tiene 6 veces más Y te van a poner pegas ¿Para qué quieres esto? ¿Sabes? De hecho Ante una sospecha De infarto del corazón Lo que hay que hacer Lo primero que hay que hacer Es tomarse un adiro Adiro 200 debajo de la lengua ¿Vale? Por ejemplo De una sospecha Dolor de braja izquierdo Largo, etc ¿Vale? Entonces Eso no es una manera De corregir el hematocrito ¿Vale? Porque mucha gente piensa Que es una manera De corregir el hematocrito No es una manera De corregir el hematocrito Eso vale De poner un parche Al hematocrito ¿Por qué? Porque la adiro Tiene una acción Antiplacetaria ¿Vale? Con lo cual Conseguimos una sangre Más líquida Por así decirlo Menos espesa ¿Vale? Pero es un parche Un problema Porque el hematocrito Es el mismo ¿Vale? Maneras de regularlo Como te digo Actuar la vía del hierro Que es lo que va a elevarlo O Actuar, perdón Atacar a la vía del hierro Que es lo que va a elevarlo O atacar a la vía de la psilina Que es lo más nuevo que hay Lo que más se está estudiando ahora Que es un poquito experimental Pero bueno Vamos a ver lo que pasa con ello Actuar la vía de la psilina Más lo mismo En una relación inversa Epcilina baja Hierro sube Hematocrito sube ¿Vale? Epcilina sube Hierro baja Hematocrito baja ¿Vale? Eso había actuación también Que se está mirando mucho ahora Y que sería Sería terriblemente interesante Pues bueno Para solventar gente Que se le debe El hematocrito Por lo que os he dicho Pues sobre todo Dietas chicas en hierro Hierro O la psilina Que el problema con la psilina Al final sobre todo Son los tratamientos con testosterona Sustancias similares ¿Vale? Que la psilina Te la bajan por los suelos El hierro sube ¿Vale? Hematocrito Sube Problemas ¿Vale? Exacto Tengo que controlar Y luego Casos más extremos Hay vías más invasivas ¿Vale? Por así decirlo Que son por ejemplo Las extracciones Extracción sangre Flebotomía Ese tipo de cosas Que ya generalmente Solo pauta un hematólogo ¿Vale? Y esta por ejemplo Hay gente con hemocromatosis Con ese tipo de cosas Recurren a ello A flebotomías Cada X tiempo Extracciones de sangre Son tratamientos invasivos Que por supuesto Tenemos que evitarlos Siempre que podamos ¿Vale? Si podemos controlar De una manera natural Controlando tu ingesta en hierro ¿Vale? Que el antes Moviendo el culete Haciendo actividad Bajando el peso Si fuera necesario No vamos a tener ningún problema Entonces Lo que os digo chicos Terminamos Espero que os haya servido el vídeo Tiene un porrón De información Creo yo La verdad No se ni lo he contado Porque me pongo a hablar A lo loco Y tiro millas chicos Espero que os sirva Espero que la información Haya quedado bien estructurada Sobre todo Espero que os ayude Espero que os haya Que os transmita El hecho de No tengáis miedo A miraros la salud ¿Vale? Si tenéis algo Es mejor saberlo Por supuesto Tenéis que controlar la salud Seas quien seas Seas un deportista Seas un tío que juega a ping pong O seas un tío que juega a la petanca O seas un tío Que seas un gamer Y estás todo el día Con el culo en un ordenador Miraros la salud Porque lo más importante Controlarlo Y tener una persona de confianza Que os diga realmente Cómo estáis Vuestro médico Quien tenga que ser ¿Vale? Y sobre todo Miraros la salud Es muy importante Así que nada Me despido Darle mucho calor a este vídeo Quiero que tiene mucha información útil Y que os pueda ayudar Puedo ayudar a la gente Compartidlo con vuestros amigos Si queréis Vuestro amigo del gimnasio Que se ha hecho unas analíticas Y no tiene puta idea de cómo verlas Se lo podéis enseñar Se lo compartís Y lo dicho Reventad el botón de likes A ver si empezamos a subir este canal Que hay que darle mucha caña Tío Que sube muy lento Cuesta por el curro que le meto Tío Cuesta lo que sube Así que os agradecería Mucho todo el apoyo que me dais Y nos vemos En la próxima Pichones Chau 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 Gracias.